Música Que tal amigos, bienvenidos a Dentro de la Tienda Vamos a hacer un tour por el área de los refrescos Y vamos a ver el acomodo de los mismos Para aquellos que tienen tiendita Sepan como hay que acomodar los refrigeradores Háganlo cuando no haya gente Y si hay gente, pues en los ratos libres que tengan Donde haya menos movimiento para que alcancen a acomodar Vamos a hacer un tour de refrescos Marcas, líneas de Pepsi Cola y Coca Cola Comenzamos Que se divienta Hola amigos, vamos a utilizar este tripié Para poder enfocarnos Y hacer una toma aquí en el refrigerador Pero hay que encender el refrigerador Para que vean bien lo que vamos a hacer Yo que les voy a explicar Vamos a encender esas luces del refrigerador Permítanme tantito En lo que voy Voy a acomodar aquí la cámara En el tripié que les acabo de mostrar Ahí está Vamos a encender las luces Permítanme Vamos a enfocar lo que nos interesa Aquí vamos a bajar Aquí vamos a bajar Ahí está Bueno Lo que les quería comentar Lo que les quería comentar es que Ya encendió el refrigerador Cuando tengan poco refresco de sabor Pueden rellenar el fondo con Coca Cola Cualquier refresco que estén llenando cualquier refrigerador ¿Verdad? Sea Pepsi o sea Coca En este caso es Coca Rellenar el fondo Que es la que más se vende Y luego Y luego frentear Porque hay que aprovechar el espacio de los refrigeradores Y luego frentear Lo que queda con algo de Refresco de sabor Espera Vamos a ver Vamos a meter la Coca atrás Como les digo Aquí Coca Cola siempre la van a encontrar Y el refresco de sabor es más difícil que lo accesen Aunque Es recomendable también que tengas una hilera que se mire la Coca Cola Pues ahí frenteamos algo de refresco y de Coca Cola Así tus clientes podrán hacer que la rotación del refresco sea constante Y no se te quede rezagado el refresco Y de este lado Igual metí mucha Coca Cola atrás y algo de refresco Y vamos a ver como tengo ordenado los refrigeradores Aquí continuamos con pura Coca Cola de litro Desechable Coca Cola light De vidrio Coca de 500 mililitros Coca Cola Acá La lata La lata El Monster Ya lo está manejando Coca Cola Distribuyendo la bebida energética Monster Aquí tenemos Aquí tenemos las Coca Cola light De 355 De 235 mililitros De vidrio Desechable Acá Tenemos Del valle Que también lo maneja Coca Cola Lo distribuye La bebida Pulpy El mini brick Le llaman Creo mini brick O tetra brick O total Lo llaman La gente me dice Oye tienes Los juguitos de cartón Estos son Las lechitas Que maneja Coca Cola Que la Santa Clara Los jugos en presentación plástica Del valle Y presentación de vidrio La limón y nada La naranja y nada Y acá atrás La jamay La nueva jamay Que déjenme Frentear una jamay Que nada Vamos a frentearla Para que la gente Sepa que Ya es nuevo sabor Acá tenemos Los Powerade De este lado Me falta Refresco de Joya De vidrio Entonces cuando veas Tú que te falta Ve por tu libreta Y haz tu anotación Para cuando venga El preventista Ya estés preparado Con tu lista Le facilites El trabajo A él Le ahorras tiempo Y tú también Te ahorras tiempo Porque a veces Tienes clientes En espera Y se dificulta Estar haciendo La lista Y el pedido A la mera hora Así que Trata de tener Ordenado tu refrigerador Ahorita yo ya Tengo cerrado El negocio Y este Lo estoy haciendo Tranquilamente Ya ordené también El de Pepsi De igual manera Déjenme Vamos a encender El refrigerador de Pepsi Permítanme Ya tenemos encendido El refrigerador de Pepsi Y vamos a Mirar el acomodo Que nos piden Los Los de la compañía Pepsi Para Que el producto Tenga movimiento Vamos a ver Arriba Arriba nos piden Refresco negro Y luego light Así debes de ordenar Tu refrigerador Y luego siguen Los Gatorade Y sigues Por la columna De arriba Mirar La segunda puerta Tenemos el Gatorade Aquí tengo El de Uva De 600 El de litro El Active Butter Que es una bebida Transparente Aquí no deben ir Estas Pero ya no tengo Espacio Así que ahí Las coloque Pero van Las naranja Mineralizada Y la Limonada Mineralizada Que estas salieron Antes Que limoninada Que maneja la Coca-Cola Del Valle Estas otras bebidas Son de Jumex Que también Las distribuye Pepsi-Cola Continuamos con el Té Lipton Pues aquí se me ocurrió Poner los jarritos Y al último Va la cosecha Pura Petite Que son unos jugos Que también distribuye Pepsi-Cola En el segundo nivel Contamos con las latas Con la Pepsi Yo puse aquí La Pepsi De 500 La Light Y al fondo Al final Los sabores Solo que esto Ya no me cupo Pues los puse aquí En frente Son dos Aquí los sabores Que puede ser Manzanita Squirt O Squirt La que pocos manejan Es la sangría casera Y hay otra Que me falta Que viene siendo La Ginger Ale Que se utilizan Algunas bebidas Que se pueden combinar Con Ginger Ale Para darles un sabor La Squirt Light También manejamos La V-Light Que de estas ya no hay De estas presentaciones Ya les había dicho Que la sacaron de línea Pero por ahí me quedó Ya anda Rotando aquí La E-Purita Como las aguas E-Pura También tenemos La E-Purita Y estas bebidas Muy sabrosas De Hummx Fresh Aquí manejamos Toda la línea De Pepsi Vamos a quitarlo De aquí Para De la base Esta Bueno La Square Manejamos Los jarritos La limonada Mineralizada De uno y medio Jarrito piña Jarrito mandarina Jarrito Ponche La manzanita De uno y medio El V-Light De De uno y medio Y por ahí también Debe haber Pero no tengo la mano V-Light De litro Y la E-Pura Presentación De litro y medio Para que más o menos Sepas cómo ordenar Tu refrigerador Abajo van las De dos litros O dos y medio Que puede ser También Squirt Las Hummx Fresh Aquí puse estas Porque ya no tenía Me faltan La Que son La La mirinda Y bueno Vamos a Esta promoción Yo la hice Porque conseguí unos rastrillos Que me piden Más La marca Gillette Esta es otra marca Que me ofrecieron De hecho estoy Perdiéndole aquí Pero yo hice un combo Para que Estos salieran Y ya voy a manejar De aquí en adelante Pura marca Gillette Que es la que Les recomiendo Que manejen Estos no son malos Pero Tienen poca rotación No te los piden Y pues para que no se queden ahí Los rebajé A tan solo Cinco pesos Y hice el combo Así ustedes pueden Armar sus combos Y tratar de hacer Este Alguna rotación De producto Para que no se les quede Y aquí está Como ordenamos El refrigerador De Pepsi Cola Y me gusta hacerles Algunos detalles Como este adorno Capitán América Ahí lo ven Y acá tengo otro Que es de Zombie Capitán América Y en la Coca Cola Me gustó poner a Iron Man Y acá también A Iron Man Así este Este es el tip Dentro de la tienda Después les Daré otros tips Y espero les haya gustado Y aquí la Santa Clara Manejamos también la leche Santa Clara de Coca Cola Y las lechitas Bueno Gracias por ver Dentro de la tienda Este Cualquier duda Comentario Háganmelo saber Les encargo un like Si eres tendero Comparte este video Con otros tenderos Y muchas gracias Esto fue Dentro de la tienda Hasta la próxima Gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.